hola amigos cómo están son su amigo one more hd espero que se lo estén pasando de maravilla este es el tercer vídeo abriendo cartas o tarjetas de pokemon espero que les guste pero que sea de su agrado en el primer vídeo me salió una tarjeta con valor de 10 dólares así es que esperemos mejorar esa mesa meta en estos paquetotes por aquí agarramos este paquete este mega paquete que creo que trae 60 es un desde 60 cartas así es que vamos a ver a ver qué nos sale y también un pequeño paquete de 10 que creo que éste no había abierto este tipo de abierto ya que son a cuatro paquetes diferentes y abrimos este y abrimos este y creo que este y nomás nos faltaba abrir este así es que vamos a comenzar con este y vamos a ver a ver qué es lo que trae compañeros vamos a ver si nos sale una una bonita carta así es que y después voy a estar regalando algunos códigos de los que salen es que suerte a miren en realidad traía pikachu no es no es exactamente el que yo quería pero bueno traía pikachu este ojalá que nos salga una una tarjetita de pikachu y vamos a verificar que esté todo bien ahí está yo yo lo abro con tijera he visto que algunos lo abren con lo abren a este jalando lo pero pues yo creo que es lo mismo no yo creo que cada uno se acomoda a su propio estilo y vamos a ponerle aquí a las 1 2 3 4 le damos la vuelta y vamos a ver qué nos sale compañeros a ver ojalá que nos salga una buena carta bueno ahorita vamos vamos se mira bien se mira muy bien esta clave ferie ya me ha salido muchas veces creo que tengo 34 de ellas así es que tú no 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 aquí está una que está una que está una compañeros abriendo el paquete y nos sale una full art así es que compañeros tenemos la primera la vamos a poner en un lado y vamos a averiguar qué y cuánto es lo que vale y se lo vamos a estar mostrando el precio en el siguiente vídeo mira nada más que chulada primera full art y vamos a ponerla aquí a un costado y abriendo un paquete y la primera full art esperemos que sea una carta de un valor considerable y después se las muestro con mucho gusto porque vamos a abrir este paquetote a ver si acá tenemos igual o más suerte este sí lo vamos a abrir porque por este lado ya que a ver se puede abrir por este lado no vamos a abrir al estilo rústico vamos a abrirlo al estilo rústico por aquí cortando jalando y viendo a ver qué tal viene esto a este paquetito ya viene con una con una tarjeta esté por fuera y mira nada más ahí está jugamos a vamos a ver se supone que este es una mano con 60 cartas y vamos a ver a ver qué qué tipo de cartas vienen en ellas miren nomás qué chulada de de stickers así es que también vienen las guías es para jugar y viene a los premios supuestamente y nada más qué chulada me encanta me encanta me encanta así que veremos que venga algo bueno en estas en estas tarjetas a ver por aquí especial condición hoy son o viene una una tarjetita especial vamos a ver las reglas vamos a poner esto por acá que nos vamos juntando a la basura y vamos a abrir este de de saber qué es lo que trae exactamente vamos a sacar las fichas que se soltó y por supuesto esta chulada esta tarjeta es hermosa así es que vamos a poner al lado también y nada más vamos a vamos a abrir el de saber qué es lo que tiene y recuerden vamos a vamos a poner aquí vamos a ir poniéndolos en este costado compañeros esto lo vamos a ir poniendo aquí trae 1 2 3 4 de energía otra energía y queremos que traiga trae muchas energías a ver si trae una brillosita tan siquiera a ver si corremos con suerte no creo que no creo que ésta no trae no trae vamos a ver hermosa no 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 compañeros el que éste vez está muy bueno pero no es lo que esperábamos así es que de lo que esperábamos no trae ninguna carta buena pero pues traía lo que viene siendo este una enfrente así es que estas son las que salieron en este vídeo en el siguiente les vamos a mostrar un poquito más de información de estos dos hermosos ejemplares y miren nada más allí está esta chulada así es que hasta la próxima comenten califiquen y suscríbanse y dejen sus comentarios sobre si les gusta esta clase de vídeos para seguirlo subiendo hasta la próxima adiós